Música Estamos muy contentos y contentas acá en el Palacio Consistorial de recibir una muestra maravillosa. Astro itinerante, un viaje por nuestro sistema solar. Junto a las y los estudiantes de nuestras comunidades educativas, estamos aprendiendo del universo, del cielo, de la astronomía. Así que, felices de esta alianza del municipio de Santiago con el Centro Interactivo de los Conocimientos para poder justamente llegar a distintos lugares y recoger además nuestra historia astronómica como comuna de Santiago. Así que, vamos a seguir trabajando en esta línea y muchas gracias por considerar a nuestra comunidad para esta importante experiencia. Música Yo quiero agradecer, felicitar y celebrar esta iniciativa del Museo Interactivo de la Astronomía, del Centro Interactivo de los Conocimientos y de la Municipalidad de Santiago, a la alcaldesa, al director, porque este tipo de espacios donde se encuentran los conocimientos y las personas deberían multiplicarse, de que se han cada día más. Los conocimientos tienen que estar cada día más cerca de todas las personas y este tipo de espacios provoca eso, provoca ese encuentro virtuoso que queremos que se multiplique para que cada día más personas conozcan el patrimonio astronómico de este país chileno y de la importancia del conocimiento sobre el universo. Música 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 Música